Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les vamos a hablar de Rómulo, Remo y la fundación de Roma. Para comenzar nuestra historia nos trasladamos a Troya, el día que cae Troya que los griegos entran dentro de ese caballo. Hay un grupo de troyanos que logra huir y está liderado por Eneas, que era un hombre noble casado con una hija del rey de Troya. Y ellos logran huir, después de siete años de vicisitudes llegan a Italia y Eneas funda una ciudad que la llama Lavinia. Todo eso está narrado en ese libro que se llama La Eneida de Virgilio. El hijo de Eneas, que se llamaba Ascanio, después funda una ciudad que se llama Alba Longa. Y aquí comenzamos nuestra historia. Ascanio funda Alba Longa, vienen una serie de reyes hasta que llegamos a dos hermanos que se llaman Numitor y Amulio. Numitor era el rey legítimo, pero es destronado por su hermano Amulio. Amulio tiene miedo a matarlo, lo deja vivo, pero mata a los hijos varones. Y él tiene una hija que se llama Rea Silvia y él hace que se convierta en Virgen Vestal. La mete en un templo que no podía casarse, ni tener hijos, ni estar con hombres. Y el castigo para las mujeres, para estas Virgen Vestales que quedaban embarazadas, era que las enterraban vivas. Pero la leyenda dice que ella se junta con el dios Marte y tiene dos hijos. Tiene un par de morochos que son Rómulo y Remo, que nacen aproximadamente, ya estamos en el año menos 771. Amulio tiene miedo a los dioses y le da miedo matar a los bebés. Entonces, encierra a la madre y hace que abandonen a los hijos en una cesta en el río. Pero una loba y un brantahuesos lo protegen. Una loba, que hoy está esta estatua que es la más famosa, que se llama la loba capitolina, le da de amamantar, le da leche, los alimenta. Y un quebrantahuesos, que es como un águila carroñera, que le dicen quebrantahuesos porque alzaba los huesos que se iba a comer bien altos y los lanzaba. Y cuando se rompían, entonces se comía la médula del hueso. Y los protegen por unos días, hasta que pasa un pastor que se llamaba Faustulo y los recoge y los adopta con su esposa, Larentia. Estos muchachos, por supuesto, hijos del dios Marte, desde joven se destacan. Tenían un gran carisma, un gran liderazgo. Eran corpulentos, tenían mucha fuerza, eran muy valientes. Y sobresalían casi todas las actividades físicas, la caza, la lucha, etc. Pero Rómulo era un poquito más prudente y político. Un día, Remo es capturado en una disputa con otros pastores. Y es llevado ante Numitor, su abuelo. Hay versiones que dicen que ante Amulio, pero vamos a quedarnos con esta que lo llevan ante Numitor. Y Numitor al verlo, ve el parecido con su hija y empieza a sospechar que ese es su nieto. Y al final lo reconoce, habla con Faustulo, el pastor que los había recogido, y los libera. Rómulo y Remo se juntan de nuevo y planean derrocar al usurpador Amulio. Y así lo hacen. Lo derrocan y le vuelven a dar el trono de Alba Longa a su abuelo Numitor. La gente quería que ellos se quedaran reinando, pero ellos dicen que no. Que ellos van a fundar una ciudad en el sitio donde los había recogido esa loba, a orillas del Tíber. Como ustedes saben, a Roma la conocemos por otro nombre, que es la ciudad de las Siete Colinas. Tiene siete famosas colinas. Y Rómulo decide que la ciudad debe estar en el Palatino, pero Remo dice que en el Aventino. Y tienen una disputa, tienen una discusión. Y deciden que decidan los dioses. Entonces hacen un altar cada uno en su colina. Entonces Remo dice que vinieron seis aves, que era el símbolo que esperaban. Pero Rómulo le dice, no, a mí me vinieron doce. Entonces entran en una discusión porque Remo decía, no, a mí me vinieron las seis primero, que a ti las doce. Y no se ponen de acuerdo. Entonces Rómulo decide trazar los límites de su ciudad en el Palatino. Y coge un arado y empieza a trazar un surco por donde vas a construir las murallas. Pero Remo se burlaba de él. Y se le ocurre saltar por donde iban a estar las murallas. Rómulo se enfurece y mata a su hermano. Tienen un pleito y Rómulo mata a Remo. Y ese es el día que se conoce como el día fundacional de Roma, que es el 21 de abril del año 753 antes de Cristo. Y así termina esta historia de la fundación de Roma. Después tienen otras vicisitudes. Viene el episodio del rato de las Sabinas. Pero Roma va creciendo. Se va construyendo en una república. Después en un imperio. Con digamos la época de Augusto César. Que él ordena a Virgilio que escriba este libro de la Neida y consolide todas estas leyendas. Bueno, esa era la historia que les quería contar. Pero vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión, Educando a Nuestros Padres. Educando a Nuestros Padres. Miren, esa leyenda de la fundación de Roma por Rómulo y Remo. Ha sido un motivo de inspiración para la humanidad desde hace miles de años. Y principalmente, por supuesto, para el pueblo romano. Que alcanzó esa grandeza que se convirtió en uno de los imperios más poderosos de toda la historia de la humanidad. Yo les quería comentar que aunque la representación de la loba amamantando a Rómulo y Remo tiene una larga historia. Que esa figura de la loba capitolina originalmente se pensaba que era del siglo V antes de Cristo. Ahora se duda de esa antigüedad y se cree que es del año 1100 o así. Y que los niños fueron añadidos posteriormente. O sea, que originalmente era nada más la estatua de la loba capitolina. Y en la educación de nuestros padres hay dos enseñanzas. Una positiva y una negativa. La positiva es que esos hermanos Rómulo y Remo, mientras trabajaron juntos, lograron grandes cosas. Lograron restituirle el trono a su abuelo Numitor. Pero se pelearon, que es la parte negativa y la enseñanza negativa. Porque Remo hizo una inmensa falta de respeto a una cosa que su hermano Rómulo consideraba sagrada. Que eran los límites de la ciudad que él pensaba fundar. Mire, todos tenemos límites, todos tenemos nuestras cosas que queremos que nos respeten. Y es un error y respetarlas y burlarse de ellas que pueda traer consecuencias inimaginables. Bueno, ese era el mensaje que les quería dar. Muchísimas gracias y los esperamos en un próximo programa Los Cuentos del Tío Pepe.